Esta pregunta, como decía, tiene que ver con el proceso de desconcentración administrativas y descentralización de competencias que el Ayuntamiento se está planteando llevar a cabo. Iniciando, podríamos decir, iniciando dos años y medio después de llegar al Gobierno de esta ciudad, despacito, muy despacito. Pero, sobre todo, tiene el objetivo de plantear también la necesidad de profundizar en la democracia representativa y participativa que desempeñan los plenos de los distritos. El pleno de distrito es ese lugar donde nada es competencia del distrito, casi todo se aprueba y casi nada se cumple. La Junta Municipal de Distrito es la forma administrativa de denominar al pleno de distrito, es el máximo órgano de representación política, pero también de participación del distrito. Pues ahí se deben aprobar las propuestas de los foros locales y también de las asociaciones. Y, además, hay un espacio para los vecinos y vecinas de forma individual, aunque esto debería ser objeto de reflexión y modificación. La lógica nos lleva a pensar que, si los distritos van a tener más competencias, también la Junta Municipal de Distrito debería de hacerse eco de un mayor nivel de competencias para mejorar su representatividad. De ahí nuestra pregunta. Les voy a señalar hoy algún ejemplo y les voy a hacer un anuncio. La denominación de vías y equipamientos públicos de titularidad municipal es una competencia exclusiva del Ayuntamiento. Según las normas que se establecieron en el año 1981, recaían en el pleno del Ayuntamiento. Pero la descentralización iniciada por el alcalde, don Enrique Tierno Galván, del que hace unos días, el 8 de febrero, conmemorábamos el centenario de su nacimiento, con aquella descentralización, recuerdo que los plenos de distrito, es decir, las juntas municipales de distrito, aprobaban las propuestas de nombres para los nuevos viales. Esta normativa fue derogada por el Gobierno del Partido Popular mediante la elaboración de la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, edificios y monumentos de titularidad municipal de 24 de abril de 2013, vigente a día de hoy, y que establece esta competencia en la Junta de Gobierno a propuesta de los concejales presentes de los distritos o de los concejales delegados de las áreas. Les anuncio que próximamente el Grupo Socialista presentará una propuesta de modificación de esta ordenanza para devolver esta competencia a los plenos de los distritos y, cuando sea el caso, al pleno del ayuntamiento.